En esta vida, hay gente, que te va a envidiar Será porque antes te miraba encima Será porque te miraba por abajo Porque no tenías na' Y es que lo tienes todo, no te puede ni mirar A pesar de los caídos Ahorita ando arriba No importa lo que digan Así ganó mi vida A pesar de los caídos Ahorita ando arriba No importa lo que digan Así ganó mi vida Así ganó mi vida Las putizas todo el día En el solozo así me miran Que pensaban que todo iba a caerme de allá arriba Va a ser difícil para que me lleguen Ahorita miran en un Mercedes Patrullando Otra rolita de licosa ya me mandé a hacer Difícil fue pero pudo ser Ahorita el pato más puro se hacía Que pensaron que no la iba a hacer A pesar de los caídos A pesar de los caídos A pesar de los caídos Ahorita ando arriba Ahorita ando arriba No importa lo que digan Así ganó mi vida Ahorita miran lo que uno tiene Pa' mi jalet todavía todavía tan verdes Trabajo ya los siete días Mi vida y ahorita va en mejoría ¿Quién lo diría? Del que reía Le saqué la vuelta a la vida Mira Nomás se la puedo conocen y me tiran Estoy lejos pero respalda a mi familia A la verga el panocheo que el negocio pa' arriba De Guatemala se afirma Pongo rey lentes oscuros también me miran Tenis de marca Oro me miran Aquí ironía Lo que antes yo no tenía Que no le falte nada tampoco a jefita Sus oraciones al chile como me cuidan Un dólar de mela para la pinche envidia ¿A qué pensaron que me iban a enseñar? Saqué el libeto y pónganse a anotar Después de mis zapatos verán que no van a atorar Me quieren ver mal Se acostumbraron a mirarme el chilecina Por naturaleza leal no me lo puse real En el gabacho ilegal Haciendo chinga de cash Botellas pa' festejar Ramírez me les vuelvo a presentar Ahí quedó La versión 6 El Ramírez 502 Un saludo de parte de él Pa' sus padres Que los quieren chingos Pa' su hijo Luis Eduardo Para sus carnales Que siempre han agresido con Dios Pa' Carlos Rojas Pa'l Pedro Juan Para Luis Nuncava Pa' la privada de barrio Pa'l Víctor Caun Y para todos los que nos siguen Los que están firmes Con la compañía Más verga Más verga Iluminati Music White King Song DJ Zero En los sonidos La versión 6 Del Ramírez A pesar de la caída Estamos pagando Ahorita anda arriba Así ya no es mi vida No importa lo que digan A pesar de las caídas Así ya no es mi vida No importa lo que digan Ahorita anda arriba Es de todas las racitas 2020 Única Vélica Pumbara